Si se suena viejo, ahí arriba vengas a la pista, 1, 2, a la pista, 3, a la pista, 4, 5, 6, 2, a la pista, 7, 8, 9, 10 La voz la celebraba en la selva de Coyote, la voz la celebraba en la selva de Coyote, en el sábado de Guajolote, tanto que bien es el sábado, estaba mi emborrachón, cuando llego este colote, cuando llego este colote, al mando le se gritó ¿Qué le dijo, oiga? ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Arriba las mujeres solteras y guapas esa noche! Mejor aún, mejor aún, solamente las guapas y solteras, señorita, el sábado de Coyote, ahí está Hoy se casó el buitlacoche Todo el mundo se ha paseado Cuando una rica famosa, la voz la celebra, la vida fue la rumorosa, la voz la celebra, la vida fue la rumorosa Eso Ya estaba en el estado cuando llego este colote Hasta se quita el sombrero Hoy se casó el buitlacoche Todo el mundo se ha paseado y bailando, dice Con una rica famosa, la voz la celebra, la vida fue la rumorosa, la voz la celebra, la vida fue la rumorosa Todo el mundo bailando, digo, sonido, y bailando, digo, sonido, y bailando, digo, sonido Amores Díganos Alóquense, alóquense, alóquense Ay, 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 ay Ya estaba en el estado cuando llego este pilote Ya estaba en el estado cuando llego este pilote Pidiéndole su barbado, a los lados hubiera comprado Comprado con su dinero Hasta se quita el sombrero Hasta se quita el sombrero Y dijo a tu compañero Eso sí lo vamos a hacer completito Voy a la festejada Hoy se casó el guita coche Todo el mundo con el sombrero y zapateando que se acabe la suela Con una rica famosa, la voz la celebra, la vida fue la rumorosa La voz la celebra, la vida fue la rumorosa Ey, ay 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 Ay